En la Escuela Superior Juan C. Reyes del Poblado Cotolaborel de Ponce, tenemos una organización escolar 4x4 que consiste en que los estudiantes de Escuela Superior toman cuatro cursos por semestre, cursos de una hora y media. Esto para los estudiantes es un beneficio ya que no es lo mismo tener una carga académica donde tengamos seis clases. Aquí se reduce solamente a cuatro, un periodo de una hora y media donde el estudiante lo tiene para estudios. También tenemos los maestros un beneficio en cuanto a que podemos hacer más actividades durante el proceso de enseñanza y aprendizaje con este nuevo programa de clases para los estudiantes. Yo les exhorto a las escuelas en Puerto Rico a que adopten y que pasen por este proceso para que vean cómo la escuela se transforma. Primeramente se transforma en retención escolar y bien importante en que los estudiantes obtienen mejores calificaciones. No es lo mismo tener una carga académica de seis clases que tener solamente cuatro. Así que yo como maestro mi experiencia en estos cuatro años ha sido muy buena. Y les exhorto nuevamente a ustedes maestros a que adopten esta nueva organización escolar. De esta manera podemos estar más en nuestros salones una hora y media estudiando, repasando y también incluso podemos grabar nuestro de cuarto año. Nuestro horario escolar nos prepara para la vida universitaria, ya que cuando lleguemos la transición de horario no será tan drástica ya que nuestra escuela nos encamino. Este formato de 4x4 nos condiciona y nos prepara para la vida universitaria, ya que tomamos clases de una hora y treinta minutos, además de que tenemos un periodo de una hora y treinta para realizar tareas. Nuestros estudiantes se mantienen más tiempo en los salones y esto garantiza un mejor ambiente escolar. Esta organización nos permite mantener los muchachos en los salones, tendremos la oportunidad de desarrollar más destreza, dar más tiempo en el salón y así prepararlo no tan solamente para las pruebas puertorriqueñas, sino para una educación para la vida. Por cuatro años la Escuela Superior Juan Serrayé ha tenido el proyecto de los héroes. Este proyecto nos motiva a nosotros los jóvenes a seguir estudiando y a obtener buenos resultados para las pruebas puertorriqueñas. La Escuela Juan Serrayé cuenta con una facultad comprometida y un estudiante esforzado. Yo estoy muy orgulloso de haber estudiado en esta escuela. Gracias. 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 Gracias.